Lo siento, ¿quién eres? Sabiduría, ¿entiendes por qué estás aquí? Creo que no, pero ya me estoy acostumbrando. Hoy es un día serio, con consecuencias serias. Estás aquí para el juicio. ¿Juicio? Dijeron que no estaba muerto. ¿No lo estás? ¿Y qué es esto? ¿No crees que Dios es bueno? ¿Y si es hija suya? Por supuesto. Entonces no. Creo que Dios no ama a sus hijos como dice. Sí, eso es lo que crees. Ven, siéntate. ¿Puedes juzgarme desde ahí? ¿Juzgarte? ¿Juzgarte? ¿Tienes algo que confesar? Sabes lo que hice. Sí, pero tú no serás juzgado. Hoy, tú eres el juez. ¿Qué? Porque te sorprendes. Pasaste toda tu vida juzgando casi todo y a todos. Sus acciones, motivaciones. Como si las conocieras. Has juzgado simplemente por el color de la piel. El atuendo. El lenguaje corporal. Podría decirse que eres todo un experto, Mackenzie. Siéntate. De acuerdo. ¿Y a quién debo juzgar? Debes culpar a varios por el dolor y el sufrimiento del mundo. ¿Verdad? Sí. ¿Qué me dices de los egoístas? Los codiciosos. Los que hieren a otros. Asesinos. Traficantes. Terroristas. ¿Son culpables? ¿Lo son? Sí. ¿Y el hombre que golpea a su esposa? Déjame tranquila. Ven acá. ¿Qué dijiste? O un padre golpeando a su hijo para aliviar su propio sufrimiento. No quiero hacer esto. ¿Deberíamos juzgarlo? Sí. Me vas a hacer caso y mantendrás la boca cerrada. ¿Qué me dices de este niño? ¿Qué te voy a decir? ¿Lo juzgarías? Dime. Es un niño. Pero ya lo juzgaste a él. Ese niño es tu padre. Sí, señor. Ahora. ¿Qué tal el hombre que ataca a niñas inocentes? ¿Qué tal el hombre que ataca a niñas inocentes? Ok, ya basta. Es culpable él. Lo enviaría al infierno. Y a su padre. El hombre que lo convirtió en ese retorcido monstruo. También lo condenaría. ¿Y hasta dónde retrocedes? El legado de fracturas nos llevaría hasta Dan. ¿Dónde queda Dios? ¿Él no tiene culpa? Él inició todo esto. Sobre todo, si sabía el resultado. ¿Quieres que lo diga? Por supuesto. Dios tiene la culpa. Bien. Si te es tan fácil juzgar a Dios, debes elegir a uno de tus hijos para una eternidad en el cielo y al otro en el infierno. No puedo hacer. No puedes que. Solo te pido que hagas algo que piensas que Dios hace. Entonces, ¿quién irá al infierno? Podría ser Kate. Ha dicho cosas muy hirientes. Siempre te ignora. Y ni siquiera sabe si todavía te ama. o podría ser Josh. Es muy desobediente. Se escapa. Te dice mentiras. No lo sabías. Mackenzie, haz tu elección. No quiero seguir con esto. No puedo hacer esto. ¿Hacer qué cosa? No puedo. No lo haré. Debes hacerlo. Esto no es un juego. Debes hacerlo. ¿Sabes que esto no es justo? Debes hacerlo. Esto no es justo. No lo haré. No puedo. Iré yo a cambio. Yo tomaré su lugar. Llévame a mí. Tomaré su lugar. Tú, tú, déjalos tranquilos y llévame a mí. Mackenzie, has juzgado a tus hijos dignos de amor. aún si eso te costara todo. Es como papá se siente. Lo que yo no entiendo es como Dios podía amar a mí, ¿sí? y dejarla pasar por ese horror. Ella era inocente. Lo sé. ¿La usó a ella para castigarme? Porque eso no es justo. Y ella no lo merecía. Mi esposa y mis hijos no lo merecían. tal vez yo sí y es por qué. Ese es tu Dios, Mackenzie. Por eso te ahogas en esa gran tristeza. Dios no es así. Eso no lo hizo Dios. Él no lo impidió. Él no impide muchas cosas que le causan dolor. lo que le pasó a Missy fue trabajo del mal. Y a eso nadie en tu mundo es inmune. ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor? Sí. Sí. Eso no existe. Mientras exista voluntad en el universo libre de no seguir a Dios, el mal encontrar una entrada. Debe haber una mejor manera. La hay. Pero esa opción requiere confianza. yo ya no quiero ser juez. Queridos tripuladores, noche errozo noибо huerto de t o la .